Hola chicas y chicos, bueno yo me estoy alistando, tengo aquí un reverendo, una revoltura en mi cama porque pues ya me voy por algunos días, voy a la ciudad del Distrito Federal y voy a Puebla, en México voy a estar el día 10 de septiembre, a las 2 de la tarde es un sábado, en Liverpool de Polanco voy a dar una plática de entrada gratuita, ahí espero que vayan y que me apoyen, estoy nerviosa, siempre digo que estoy nerviosa, pero bueno sí estoy nerviosa, y mañana voy al Fashion Fest, a un desfile, que pues bueno, Puebla, Puebla no sé, voy de ocasiones, pero sé que podemos hacer algo y encontramos en alguna plaza algo ahí muy céntrico para conocerlos, a mí me encantaría, espero que también te gustaría y nos pudiésemos ver, ok, quiero aprovechar este espacio para comentarle a todos aquellos que me han escrito sobre que se pueda dar cursos en México porque solamente los doy a Monterrey, que es donde yo vivo, pues sí, va a haber un curso el día 29 de octubre, se llama Primera Fila con Gabi Tips, lo estoy organizando una chica muy linda, una señora muy linda que siempre ha estado en contacto conmigo, se llama Leslie, de toda mi confianza, y bueno, les voy a pasar un teléfono, es para el Instituto Federal, para todos los que quieran informes, es el 044-5520-811-666, ok, y su mail, bueno, lo voy a apuntar porque está un poquito difícil para que me lo entiendan, el costo es de 400 pesos, va a ser un taller, son varias horas, vamos a decir, está muy padre, no es de un ratito, pero sí hay que ustedes tienen que llevar su material, yo apenas estoy haciéndole así como que echándole el coco, que es lo que tenemos que hacer, pero por lo pronto mucha actitud, muchas ganas de pasarnos la muy padre, una tarda de niñas divertidas, este cara lavada, llevar sus maquillajes, yo voy a estar ahí para enseñarte tanto teórico como práctico y estar vigilándote y ver que lo estás haciendo bien, soy estricta, soy estricta, así que váyanse preparando, ok, nos vemos pronto y gracias, adiós. Gracias. 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 Gracias.